Hola, en el vídeo de hoy os voy a hablar acerca del gluten. Por desgracia el ser humano tiende a demonizar muchos alimentos. No es la primera vez que se habla del gluten como el responsable de muchas patologías. Ya en los años 20-30 se puede observar en la bibliografía médica como habían muchos médicos y muchos terapeutas que hablaban de cómo el gluten era el responsable de muchas patologías o enfermedades. Podemos escuchar en los últimos años como también se ha demonizado a las grasas, a los hidratos de carbono, a los azúcares, a la harina refinada, al glutamato sódico, al aceite de palma, en los últimos meses además se está poniendo bastante en boga este tema. Pero hoy os voy a hablar acerca del gluten. Seguro que muchos de vosotros habéis escuchado lo que es la celiaquía. La celiaquía es una enfermedad genética, con predisposición genética, que conduce a un trastorno inmunológico a nivel de la mucosa intestinal. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos enzimas que favorecen la proteólisis, la rotura de determinadas proteínas cuando las comemos. El gluten es una proteína que cuando nosotros la ingerimos, en principio vamos a tener las enzimas necesarias como para romper esa proteína y a partir de ahí realizar la absorción de los diferentes aminoácidos. Entre ellos, por ejemplo, moléculas de glutamina, que se pueden producir a partir de la descomposición del gluten. Pero existen un 1,5% de la población que no tienen las suficientes enzimas o no tienen la capacidad para realizar esa proteólisis del gluten y eso da lugar a la formación de péptidos, como la gliadina, que producen inflamación y una reacción inmunológica a nivel de la mucosa intestinal. La consecuencia, con el paso de los meses, generalmente en niños, porque la celiaquía se suele desarrollar en edad pediátrica, es una atrofia en las vellosidades intestinales. Eso, tarde o temprano, acaba conduciendo a alteraciones en cuanto a la absorción de nutrientes, porque toda la funcionalidad del intestino se acaba habiendo alterado y evidentemente se produce un síndrome de mala absorción de nutrientes. Son niños que empiezan a tener alteraciones digestivas, gases, diarreas, colon irritable, evidentemente como consecuencia de no tener una absorción correcta de ácidos grasos esenciales, de aminoácidos, de vitaminas, de minerales. Estos niños pueden tener problemas neurológicos, pueden tener problemas de crecimiento a nivel muscular, a nivel óseo, etc. Las consecuencias, además, a largo plazo, en personas celíacas que siguen exponiéndose al gluten son síndromes de permeabilidad intestinal, problemas autoinmunes que pueden conducir a lupus, artritis reumatoide, enfermedades hipotiroideas, cáncer intestinal, linfoma, diabetes tipo 1... Un espectro muy generalizado que puede ser muy grave y que, por desgracia, la única solución ante personas con celiaquía es la eliminación absoluta al 100% del gluten en la dieta. Pero bien, os he hablado de lo que es la celiaquía. La celiaquía es un trastorno patológico muy bien definido que se puede diagnosticar con una serie de analíticas sanguíneas o con una biopsia, viendo a nivel de la mucosintestinal, esa atrofia que existe en las vellosidades, pero a partir de ahí existe un síndrome subclínico que puede aparecer en muchísimas personas cuando consumen el gluten. Y quiero quitar un poquito de hierro a toda la moda que existe ahora antigluten. Cada vez existen más autores, más médicos, más libros, cada vez existen más personas influyentes que están retirando el gluten y que están aconsejando la retirada del gluten. Y eso está bien hasta cierto punto. Os voy a hablar de los pros y los contras que puede tener la retirada del gluten. Sí es cierto que la molécula del gluten ha cambiado en los últimos 1.000-2.000 años. Actualmente, por ejemplo, el gluten lo podemos encontrar en el trigo, en la cebada, en el centeno, en la avena y otros cereales derivados, como es la espelta o el kamut. Son cereales también derivados que pueden tener cierta cantidad de gluten, aunque no tan alterado como el que podemos encontrar, sobre todo en el trigo. Por otra parte, el gluten actualmente, como consecuencia de modificaciones transgénicas, de cruces entre los diversos cereales, no es el mismo gluten que encontrábamos hace 200 años. De hecho, por ejemplo, cuando se analiza la composición de cromosomas del gluten de hace 200 años, no es exactamente igual que el que tenemos ahora. O sea, anteriormente, el gluten tenía 14 cromosomas y el gluten que podemos encontrar actualmente en las panaderías, en cualquier horno, etc., tiene hasta 42 cromosomas. Imaginaos, por ejemplo, en el ser humano, una alteración en un cromosoma, como puede ser el cromosoma 21, puede conducir al síndrome de Down. Pues imaginaos en una proteína, como es el gluten, una alteración de tantos cromosomas. O sea, desde 14 a 42 cromosomas. Evidentemente, la capacidad que ha tenido el ser humano de exponerse constantemente a una molécula para la cual tenía enzimas y para la cual la mucosa intestinal estaba preparada para realizar esa absorción, esa proteólisis, etc. Actualmente, el gluten no es la misma proteína, de ahí que existe esa disparidad de cromosomas. Por otra parte, la cantidad de gluten que existe actualmente en el trigo es cuatro veces mayor que la que existía hace 200 años. De forma que actualmente el ser humano, sí que es verdad que en los últimos 50-60 años ha tenido una exposición cada vez mayor a la molécula del gluten. Y eso no tiene por qué ser perjudicial, pero cuando una persona realiza una exposición constante y crónica, puede tener, al igual que existe con la lactosa o con otras proteínas, puede llegar un momento que exista un agotamiento de enzimas o puede ser que se produzcan poco a poco reacciones inmunológicas a nivel de la mucosa intestinal que hagan que el gluten cada vez sea peor absorbido. El mayor problema en estas personas serían pequeñas reacciones inmunológicas que se podrían producir a nivel de la mucosa intestinal muy alejadas de lo que es la celiaquía. Acordaos siempre que ser intolerante o ser sensible al gluten no tiene absolutamente nada que ver con ser celíaco. Una persona que es intolerante o que tiene cierta sensibilidad al gluten generalmente es por consecuencia de haber consumido muchísimo gluten a lo largo de toda su vida, consecuencia también de tener problemas derivados de estrés físico o estrés emocional por ingesta de antibióticos, de cortisona, etcétera, que puedan hacer que la mucosa intestinal, la liberación de enzimas, los procesos proteolíticos, la flora intestinal puedan cada vez ir alterándose de forma que moléculas externas como el gluten y sobre todo un gluten modificado genéticamente como es el que tenemos actualmente haga que no podemos procesarlo como anteriormente y eso haga que se queden péptidos, moléculas de aminoácidos que el organismo no sabe gestionar y que dé lugar a procesos inmunológicos que atrofian las vellosidades intestinales, no al punto de la celiaquía, pero sí lo suficiente como para que se produzca un síndrome de permeabilidad intestinal. El primer autor de hablar de todo esto fue en los años 80 el doctor Jensi Nialet, que fue catedrático de la Universidad de Montpellier y él hablaba cómo estaba observando muchísimos pacientes con problemas inespecíficos, autoinmunes, cansancio, eczemas, alopecia, déficit cognitivo, mucho cansancio, déficit de recuperación de estragos físicos, poca capacidad de concentrarse, lupus, espondilitis, anquilosante, procesos autoinmunes, hipotiroidismo, procesos inespecíficos, pero que sin lugar tenían un origen común, que era el consumo del gluten, cuando a todas esas personas se les realizaban biopsias, se observaba que el grado de atrofia de las vellosidades intestinales no era ni de lejos como el de una celiaquía, pero sí se observaba permeabilidad intestinal. La permeabilidad intestinal significa que existen pequeñas separaciones entre las células de la mucosa intestinal que favorecen la entrada de moléculas que nunca deberían entrar en nuestro interior, en el organismo, de forma que en el plasma sanguíneo pueden aumentar la cantidad de antígenos proteicos, que son moléculas que pueden dar lugar a que el sistema inmunológico libere anticuerpos. ¿Qué ocurre en nuestro organismo cuando como consecuencia de una constante exposición a moléculas proteicas que nunca deberían estar en nuestro plasma, se produce como consecuencia una liberación de anticuerpos cada vez más masiva? Que como los anticuerpos no son específicos del todo, esos anticuerpos acaban equivocando y atacando nuestras propias estructuras y se producen los síndromes autoinmunes, como puede ser el hipotiroidismo, como puede ser la diabetes tipo 1, no la 2, sino la 1, que es un ataque a las células beta del páncreas, de forma que el páncreas deja de liberar insulina, como puede ser la artritis reumatoide, como puede ser el lupus y como puede ser el eczema o la psoriasis o cada vez más cantidad de síndromes que están apareciendo. Pues Jean Signalet habló de cómo existía, pueden existir evidentemente muchos más factores, como puede ser el estrés emocional, el estrés físico, déficit de nutrientes, de minerales, de ácidos grasos esenciales, pero el origen común de todos, de todo el espectro de pacientes que él atendía solía coincidir en el consumo a lo largo de toda una vida de gluten, y ese gluten, que ya no es el mismo de hace 100, 200 años, producía ciertas reacciones inmunológicas que conducían a este espectro. Actualmente, eso como lo podemos observar, yo en la clínica no intento nunca retirar del todo el gluten, porque no hay que ser alarmistas. El organismo tiene una capacidad innata de ir adaptándose paulatinamente a cualquier molécula exógena que le introducimos. El problema es el abuso. Cuando una persona come 3-4 veces a lo largo del día gluten, a lo largo de muchos años, entonces puede llegar un momento donde el organismo, por ese consumo constante, tenga cierta sensibilidad al gluten, se produzcan reacciones inmunológicas a nivel de las vellosidades intestinales, y como consecuencia de esa permeabilidad y alteración de la mucosa intestinal, empiecen a producirse a largo plazo reacciones autoinmunes, que generalmente empiezan a partir de los 30-40 años de vida. Por eso, yo a la mayoría de mis pacientes tiendo a reducirles bastante la cantidad de gluten, pero no me gusta quitársela del todo, a menos que tenga ciertos síntomas autoinmunes en la piel, cansancio, que me hagan inducir a pensar que sí que existe cierta sensibilidad. Existen análisis sanguíneos que pueden determinar la presencia de anticuerpos o de tiras reactivas ante el gluten, aunque muchas veces no son sensibles ni específicos del todo. Pero bueno, sí que os consejo en general que no demonicéis al gluten, aunque sí podéis tener una tendencia a disminuir la cantidad de gluten a lo largo de vuestro consumo semanal de comidas. ¿Cuál es el problema de las modas antigluten actualmente? Se han realizado estudios donde cuando analizaban población de mucha gente sin ser celíaca, pero por decisión propia para intentar quitar ciertos síntomas de sensibilidad, intentaban retirar el gluten, mucha gente o un mayor porcentaje de esa población acababa con obesidad o con diabetes tipo 2. ¿Por qué? No es que retirar el gluten ocasione en el organismo una diabetes tipo 2 o obesidad. Son los productos sin gluten que para intentar favorecer que tengan un sabor más agradable van más cargados con azúcar, con grasa, con edulcorante, con sal, etc. Entonces, de forma que la persona en un intento de mejorar su salud y quitar el gluten está comiéndose una pizza sin gluten, está comiendo galletas sin gluten, que están muy cargadas con azúcares, que están muy cargadas con antioxidantes, con edulcorantes, con grasas saturadas, grasas trans, pues grasas trans, que finalmente acaban ocasionando más trastornos metabólicos y entonces por un intento de arreglar una cosa estamos tocando otra a nivel metabólico. Entonces, cualquier persona que intente retirar o al menos disminuir la cantidad de gluten de su comida debería tirar por otros cereales como es el trigo sarraceno, como es el mijo, como es el amaranto, intentar el aporte de fibra y minerales también con legumbres, pero a la hora de consumir alimentos, por ejemplo, los que podemos encontrar en supermercados sin gluten, cuidado con las etiquetas y mira que no tengan alta cantidad de azúcar. ¿Podemos observar beneficios en cualquier persona en cuanto retiremos el gluten? Probablemente sí en personas que lo estaban consumiendo mucho. Tenemos muchos deportistas, quizá el más famoso fue el caso de Djokovic, que era el tenista que actualmente es número uno en la ATP, que en el momento que retiró el gluten se disparó su rendimiento deportivo, la recuperación muscular era mucho mejor, la mucosa intestinal se le regeneró y empezó a tener evidentemente una absorción de nutrientes muchísimo mayor, ¿vale? Entonces, existen más deportistas que sin ser celíacos son intolerantes al gluten y al retirarlo han favorecido las recuperaciones musculares y el rendimiento deportivo, ¿vale? Pero en una dinámica normal sí que puedo recomendar que retiremos el gluten o podamos disminuirlo de la ingesta diaria una o dos veces al día, pero ¿qué ocurre si una persona retira absolutamente el gluten? que cada vez que luego se vaya a exponer generalmente va a tener una inflamación local a nivel intestinal porque el organismo ha filtrado tanto y ha desintoxicado tanto que en cuanto se vuelve a exponer libera muchísima cantidad de anticuerpos a nivel intestinal y eso produce fermentaciones, irritaciones y cierto espectro de colon irritable. Entonces, seamos prudentes, no eliminemos del todo el gluten de nuestra alimentación, no seamos obsesivos, ¿vale? y mantengamos la prudencia.